Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy miércoles, acompáñame a conocer el siguiente corte informativo que 10 noticias ha preparado para usted. El gobernador Manuel Velasco exhortó al magisterio a no seguir afectando a la niñez chiapaneca. Los llamó a la cordura, al diálogo, la paz y la unidad. En Comitán, el Ejecutivo Estatal presidió la conmemoración del 192 aniversario de la Federación de Chiapas a México. 14.000 elementos de seguridad de diversas corporaciones vigilarán que los festejos patrios de este 2016 transcurran con tranquilidad en los 122 municipios de Chiapas. Las fuertes lluvias que se registraron la noche del martes y madrugada de este miércoles provocaron encharcamientos en 11 viviendas de tres barrios de Empalenque. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvo a tres delincuentes que en días pasados robaron más de medio millón de pesos en la capital chiapaneca. En Información Nacional, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, confirmó que ya se restablecieron plenamente las clases en las escuelas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y en Cultura, el edificio que alberga el Museo Regional de Chiapas cumplió 32 años, es el más grande de Tuxtla Gutiérrez y para celebrarlo se realizaron diferentes actividades artísticas. Hasta aquí la información del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales todas como 10 Noticias, que tenga una excelente tarde.